la marca motorola nos presenta un nuevo integrante para la gama media estamos hablando en concreto del moto g9 power en el siguiente de conocer todo acerca de sus características y precio porque si este dispositivo ha sido presentado pero del otro lado del globo terráqueo pero eso no implica que muy poco tiempo pues lo tengamos disponible de este lado en el continente americano vamos a conocer más a fondo este dispositivo porque ya te digo yo que tiene alguna cosa característica pues interesante y tal vez una que otra pues que se podría mejorar pero bueno también por el precio no vamos a exigir pues demasiadas cosas vamos a observarlo estéticamente ya que pues bueno si le damos la vuelta dispositivo tenemos pues esa pequeña diferenciación en la estética de que la verdad le sienta muy bien con ese apartado cuadrado que alberga por las cámaras del dispositivo también tenemos pues el sensor de huellas de aclares en la parte trasera en el frontal pues si ya nos dejamos de algún tipo de noche nos quedamos con el agujero en la pantalla que alberga la cámara frontal que se encuentra en la parte superior izquierda del dispositivo de bien fuera es un smartphone pues relativamente atractivo ya que está enfocado más que nada al público juvenil y que creo que lo consigue muy bien ya que pues llama demasiado la atención en cuanto a la pantalla tenemos una gran pantalla de 6.8 pulgadas pero con resolución hd plus algo que sí en cuanto a la relación de los píxeles por pulgada pues está un poquito bajo pero bueno que le vamos a hacer tenemos la tecnología ips y el formato de la imagen 20 novenos hasta ahí pues regular para el procesador eso sí un viejo conocido el cual con snapdragon 662 no tenemos ningún mediatek que ya sé que a muchos de ustedes pues les desanima un poco a mí lo personal pues no tanto pero tenemos el 62 un procesador pues solvente y que pues en la gama media gama media baja se comporta adecuadamente para el almacenamiento nos llevamos una ligera sorpresa no por los gigas de ram que son 4 sino con los gigas internos que son 128 lo cual pues sí es algo que por el rango de precios raro de ver y que espero que ya sea una tendencia para pues este inicio del 2021 términos del 2020 esperemos que ya los gamas medias bajas y gamas bajas ya entren así por default con 128 que además se amplían en tarjetas micro cd para la batería eso sí por algo se llama moto g9 power pues es que contamos con 6000 miliamperios con carga rápida de 20 vatios mediante usb tipo c aquí pues dos cosas importantes a destacar ya dejamos de lado el micro usb por fin por lado de motorola de acuerdo a la gama media baja y la carga rápida es de 20 vatios para el sistema operativo contamos con android 10.0 y la capa de personalización de motorola que es casi android pues stock no para el desbloqueo tenemos que resaltar que contamos con el sensor de huellas dactilares en el apartado trasero del smartphone y el desbloqueo facial como no podría ser de otra manera como te habrás dado cuenta en las imágenes podemos observar que el apartado fotográfico está compuesto por cuatro cámaras en total tres traseras y una frontal vamos a hablar de las traseras porque si me lleva una gran sorpresa porque incorporamos 64 megapíxeles en el primer sensor con focal 1.8 que esperemos que ya lo instaure este motorola en lo que vienen siendo sus dispositivos de gama media para el secundario tenemos dos megapíxeles con aparte focal 2.4 para el macro y para el tercero tenemos dos megapíxeles con aparte focal 2.4 para la profundidad yo la verdad he hecho de menos pues un ultra gran angular creo que es un poquito más útil que alguno de estos sensores pero bueno motorola nos ha querido incluir esto y hay que recordar que también hay varias marcas que han incluido en sus gamas medias gamas medias bajas pues esta configuración pasando pues de el ultra gran angular que para mí se me hace un poco más pues necesario para el selfie nos quedamos con 16 megapíxeles y hasta ahí todas las características de este motogeno de power yo lo consideraría entre un gama media baja y mete unos comentarios qué opinas acerca de este dispositivo cuál es el precio de este smartphone porque muchos ya estarán ansiando saber ya que este dispositivo como te mencionó al principio del vídeo pues se presentó del otro lado del charco como decimos en nuestro país y es que el precio que tiene este smartphone a la hora de su salida es de 200 euros que vendrían siendo un poco menos de 5 mil pesos mexicanos te pondría la conversión exacta para que conozcas la verdad es que es un dispositivo que pues destaca en algunos apartados en otros como por ejemplo en la resolución de la pantalla creo que si hubiera tenido full hd se me haría un dispositivo pues relativamente balanceado aunque pues la competencia está apretando bastante y los smartphones que se presentaron ya hace medio año bajaron muchísimo de precio y pues motorola puede tener una gran aceptación con este dispositivo y ya lo veremos en el transcurso del tiempo así que en los comentarios qué opinas acerca de este moto g9 power espero que te haya gustado este gran vídeo si me regalas un gran like y te suscribas al canal ya despido y nos vemos en un próximo vídeo en la descripción encontrarás los enlaces de mis dos tiendas de productos personalizados del canal el primer enlace es de mi tienda con envíos a todo el mundo donde encontrarás gran variedad de productos oficiales del canal no importa en qué país vivas el producto te llegará hasta tu hogar el segundo enlace es de mi tienda con envíos sólo en méxico donde encontrarás gran diversidad de camisetas oficiales del canal comprando apoyas al canal para traer mejor contenido y eso no es todo ya que cada que compres podrás etiquetarme en una foto donde aparezca el producto en instagram y aparecerás en mi próximo vídeo además de seguirte te agregaré a un grupo de chat en instagram donde te daré los adelantos de mis próximos vídeos así que muchas gracias y que tengas un maravilloso día